Yo Slap that shit Puro bla 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 la gente que siempre los critica Son las mismas personas que también a los que tú cuidas Y ya no puedo creer en nadie, todos son casi igual Y yo no me meto en esas chicaderas Siempre mis haters van a hablar mal de mí Aunque hablan mal mis papás siempre apoyarán Gracias a esas personas que yo los conocí Antes ni marca usaba ahora bien en moda Miras donde estoy creciendo Si me hacen enojar soy bien callado Pero cambio como el diablo Hablan atrás de tus palabras pues los callo con esto que cargo yo Si! Copa Junior Copa Junior Bottle Chips Document de Ponаюсь Vídeo 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 Gracias por ver el video.